El sol se ha puesto de moda en toda la vecindad Vinieron todos rumberos, vinieron todos a bailar Llegaron con sus tambores, vinieron a celebrar Y a disfrutar de la fiesta que ofrece la vecindad Llegó Fredito Valles, también llegó Israel Rogelio con la Sonora, vinieron para gozar Y con ellos Daniel Santo, que no se pierde un bebé Y con ellos Daniel Santo, que no se pierde un bebé Todo viene, viene, todo pa'l frente Luis Doñé con su mangú, arrollando como él Todo viene, viene, todo pa'l frente La vecindad está bien fiesta, pues ya se ha formado el bebé Todo viene, viene, todo pa'l frente Se le agujó su tumba, bailando en un solo bien Todo viene, viene, todo pa'l frente El limpiezo a la currero, vacilando mi grume José Todo viene, viene, todo pa'l frente Javier Vázquez, el único hombre que toca piano con guante de boxeo Si nos falla una nota Acaja ¡Vamos! 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 ¡Vamos!